El grupo está formado por tres MCs, un DJ y un productor. Y llevamos desde el año 2000 aproximadamente realizando diversos trabajos. Tenemos tres discos y bueno, era el momento de sacar otro. Nos decidimos por hacer un proyecto de crowdfunding, ya que mucha gente nos había estado preguntando desde hace tres años que sacamos el último proyecto, que cuando íbamos a sacar el siguiente y parecía que había muchas ganas y como realmente veíamos ganas de colaborar y de involucrarse con nosotros, pues decidimos hacer esta forma de financiación para todo lo que teníamos que usar. Queremos daros las gracias por vuestro apoyo y colaboración a través del tiempo. Y nada más que animaros a que sigáis formando parte de este proyecto que ahora empezamos y con mucha ilusión queremos acabar. Bueno, para colaborar con este proyecto debéis meteros en nuestra página web. ¡Gracias!